y controvertida debido a las distintas versiones que se han dado al respecto. Acaban de darle prisión preventiva a cuatro elementos del ejército por el incidente ocurrido en Novolaredo el 26 de febrero de este año. Le voy a compartir una nota que publica Daniel Aguachauf para el periódico El Universal. Dice un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en el campo militar número uno a cuatro elementos del ejército por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Esto por el caso de los cinco jóvenes que fueron abatidos, un lesionado y otro joven que resultó ileso el 26 de febrero en la colonia Cavazos Nerma en Novolaredo. Además, se concedió la duplicidad del plazo constitucional solicitado por los imputados y se reanudará mañana miércoles a las 4 de la tarde, a las 16 horas. La audiencia inició a las 10 con 44 horas, 14 con 21 hora local, mediante la modalidad de videoconferencia en tiempo real para todas las partes. Como usted recordará, plantean aquí en El Universal que en la madrugada del 26 de febrero cuatro integrantes de un convoy conformado por 21 uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí hay que ponerle presuntamente, yo creo, ¿no? Le diría yo al Universal hay que poner que esto fue presuntamente dispararon a una camioneta tipo pick-up donde iban a bordo siete jóvenes en esa, la colonia Cavazos Nerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto habría dejado como saldo a cinco muertos, un lesionado y una persona que resultó ilesa. Pero yo le comparto esto para que usted vea cómo es que continúa, ¿no? En esta situación la forma de buscar el golpeteo por medios como precisamente El Universal. Esta nota la traen ahí en El Universal, en Proceso, en Excelsior y etcétera, ¿no? Para que usted se dé cuenta. Y aquí, pues creo que sí, estaría bien que se pueda manejar la presunción de inocencia de estos miembros de las Fuerzas Armadas y por supuesto que aquí le informaremos en qué se desenvuelve esta situación. Mientras tanto, le pido a...